Y nos referíamos con respecto a los huérfanos que nosotros hemos sido durante años o en los últimos gobiernos que hemos tenido, de que San Francisco de Macorino tiene la dicha de tener una gente que nos represente donde se toman las decisiones, ¿verdad? Eso tenemos nosotros en los últimos meses diciendo... Es un cantaleteo. Pero también debemos seguir diciendo porque vamos a estar nosotros insistiendo hasta que eso se materialice. El presidente de la República, Luis Sabinader, su primera visita que hace fuera de Santo Domingo después de ser presidente lo hace a Pedernales. Y qué bueno, anuncia obras suntuosas y millonarias a beneficio de Pedernales, que es un polo turístico que está en vía de que se pueda explotar. Qué bueno. Posteriormente lo hace a Montecristi, donde también anuncia una serie de obras en beneficio de esta provincia. Y después, la más reciente, la que hace a Santiago de los Caballeros, el segundo pueblo en importancia, o la segunda capital de la República Dominicana. Y todo eso nosotros lo felicitamos. Y qué bueno, presidente, que usted está interesado en que esos pueblos se puedan desarrollar prestando la debida atención. Se tiene la información no confirmada de que el presidente este fin de semana pues lo esté en Samaná. La provincia Santa Bárbara de Samaná. Es posible que el presidente esté este fin de semana. Voy a decir, como decía, un letrero. ¿Está oyendo? Un letrero. ¿Está oyendo? ¿Eh? ¿No están diciendo algo a nosotros? Correcto, correcto. Un letrero que decía, que decía, ¿y el hospital para cuándo? Así mismo nosotros vamos a decir, señor presidente, y la provincia de Duarte para cuándo. Pero qué bueno. Bueno, Víctor, Víctor, espérate, no te vayas. Enero viene por ahí. Nadie sabe si nos dejan para enero para la semana de la provincia de Duarte. Yo no sé si para enero o para cuándo. Lo que sí queremos nosotros es que te agenda la visita de la provincia de Duarte. Y qué bueno que lo están haciendo así. Ojo, como dice Alberto Vázquez, ojo, eso es bueno. Y eso le permite a nuestras instituciones que tenemos aquí en San Francisco prepararse porque debe estar cerca la visita del presidente Luis Abinader. Cuando hablo de prepararse es que las instituciones que nos están llamadas a representar a nosotros en la provincia de Duarte, pues tengan listo ese pliego de necesidades que la sabe Luis Abinader, pero que nosotros la manejamos al dedillo, de manera que estemos prestos y listos a mostrársela y desempolvársela al presidente cuando nos elija a nosotros para visitarnos. Así que atención con eso y voy a decir el nombre que me he identificado con esta institución porque entiendo que aquí están representando todos los sectores. Y que tienen el engranaje de todo. Del municipio de San Francisco de Mascodis. Así que nos están dando la oportunidad de que nos preparemos, Sergio, en ese sentido. Sí, sí. Mira, vamos a poner una fecha. Que lo hagan en enero, si quieren. No importa cómo sea, Sergio. Lo importante es que no tomen cuenta. Lo digo en enero porque como los años que Danilo Medina estuvo ahí, nunca vino en la semana de, oye, del Patricio. Esta es la provincia del Patricio. ¿Verdad? Recuerda que el consejo de gobierno que se hizo aquí en el gobierno de Leonel Fernández, el consejo de gobierno que le llamó a Leonel Fernández y que se quedó en consejo de gobierno. No, no se hizo ni una letrina. Se hizo nada. Nada. Y una letrina. Tenemos la esperanza, tenemos la esperanza de que sí, Sergio, sí, se puede. Y creemos que sí, que del presidente Luis Abinader al frente del gobierno, realmente va a tomar en cuenta esta provincia y va a reconocer. Que nos avise con tiempo, que Vítor y yo arreglamos una habitación, le esperamos ahí, se puede hospedarse en nuestras casas. No, si no hay, perfecto, nos convertimos en anfitriones. Y si no hay gente que lo pueda albergar aquí, yo tengo una habitación que le voy a poner un aire si usted quiere, porque de aquí a enero yo le pongo un aire y le arreglo la habitación y puede hospedarse ahí o donde Vítor. Así es, con toda humildad, no importa, no tiene ni siquiera que tener aire, con toda humildad, en lo que tenemos lo recibimos. En lo que tenemos lo recibimos no hay problema, lo importante es que le abramos la puerta. Y se nos están dando la oportunidad, también son las instituciones, se nos están dando la oportunidad de que nos preparemos, que estemos listos para cuando el presidente decida venir a la provincia de Duarte. Mire, presidente, estas son las prioridades que tiene la provincia de Duarte. No, creen un reguero de lambones y un reguero de gente de calantes, pidiendo la cañada grande, no, 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 papeles firmados y sellados por la comunidad. Esto es lo que queremos. El presidente fue a Pedernales, él identificó y estoy convencido de que ya le ratificaron. Fue a Montecristi y hizo lo mismo. En Santiago lo mismo. El fin de semana va a Samaná y esperemos que cuando venga la provincia de Duarte estemos nosotros preparados para recibirlos con bombos y platillos, ¿verdad? Como un huésped distinguido aquí en San Francisco de Madrid. Vale, día que dure como en allá. En Pedernales duró como cuatro o cinco días. En Santiago, tres días. El fin de semana, el fin de semana. Aquí lo cogemos también tres días. Presidente, aquí... Si no hay a dónde hospedarlo, cada uno de nosotros se hospede una noche. Presidente, aquí lo recibimos la semana completa, si usted quiere. Sí, exacto, exacto. Con el objetivo de que realmente le preste la debida atención que otros, que otros nunca lo hicieron. Y que tenemos la esperanza de que usted sí lo puede hacer. Y queremos que finalizar el pliego de demanda del Falco que tiene desde el 65, por lo mismo, La Cañada Grande, Ugamba, Barrio Azul, ¿qué más? Lo mismo, porque yo desde que me mudé aquí, estoy oyendo lo mismo. Correcto. Serio, hemos llegado al final nosotros de este viernes y de este espacio Contacto Diario en el día de hoy. Así que agradecer como siempre a la parte ejecutiva de este grupo. Y eso que iba a ser la... Nos sigue brindando todo el apoyo para que sigamos informando y orientando a toda la región nordeste, el país y el mundo a través de esto que es Contacto Diario. Al equipo técnico, José Paulino, a Melvin, a Mr. Edward y nuestro querido amigo Ángel, que hoy vino a darnos soporte aquí en las cámaras. A usted agradecer como siempre su mejor sintonía y la invitación para...